Hola a todos, muchas gracias por el favor de su sintonía con pastores, con olor a ovejas. Hoy tenemos el gran privilegio de volver a entrar a sus hogares y juntos compartir esta hermosa experiencia junto a nuestros pastores. Hoy vamos a hablar del evangelio que la iglesia nos propone para este domingo. Vamos a hablar también un poquito del tema de la Semana Santa, el sentido de la Semana Santa y algunas actitudes de cómo vivirla mejor y cómo celebrarla. Y vamos a compartir con ustedes también algunas de las actividades que hemos tenido en esta iglesia arquidiocesana y también en la Iglesia Universal. Bienvenidos a Pastores con olor a ovejas. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros, con pastores con olor a ovejas. Hoy tenemos el gran honor de compartir con uno de nuestros pastores. Hoy hablamos y damos la bienvenida a Monseñor Raúl Versosa Martínez. Monseñor, bienvenido. Muy buenas tardes y encantado de estar con todos ustedes una vez más. Bueno, Monseñor, usted ha venido acompañado en este día de un cuasi-pastor, decía usted hace un momentito, ¿verdad? Que sea usted mismo quien nos presente. Bueno, pues tenemos aquí un seminarista que se llama Daniel, por cierto, que tiene el mismo apellido segundo que un servidor, Martínez. Martínez. Y relajando esta mañana, en el desayuno decíamos, este programa va a ser muy especial. Un pastor con olor a ovejas y un ovejo con olor a pastor. Olor a pastor, dice Monseñor. Así que bienvenido también por acá. Muchísimas gracias. Bueno, pues amigos y amigas, vamos ahora a compartir el texto del Evangelio que en primera instancia se propone para compartirse en el día de hoy. Aunque es el Evangelio que se proclama al momento de bendecir o previo a la bendición de los ramos antes de la procesión, hacemos uso de él para aprovechar este momento introductorio a esta celebración que se tiene lugar hoy en todas las comunidades cristianas. El Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 19, versos del 28 al 40. En aquel tiempo Jesús echó a andar delante, subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfajé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a dos de sus discípulos diciéndoles, «Vayan a la aldea de enfrente. Al entrar encontrarán un borrico atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? Contéstenle, el Señor lo necesita». Ellos fueron y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el borrico, los dueños les preguntaron, «¿Por qué desatan el borrico?». Ellos contestaron, «El Señor lo necesita». Se lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus mantos y le ayudaron a montar. Según iba avanzando, la gente alfombraba el camino con los mantos. Y cuando se acercaba ya a la bajada del monte de los Olivos, la masa de los discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los milagros que habían visto diciendo, «Bendito el que viene como Rey en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo alto». Algunos fariseos de entre la gente le dijeron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Él replicó, «Les digo que si estos callan, gritarán las piedras». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Monseñor, ¿qué le parece este evangelio que acabamos de compartir? Bueno, pues este evangelio en realidad es como el pórtico a lo que van a ser después el relato de la pasión, y en este caso de San Lucas. Es decir, el día domingo de Ramos no solamente proclamamos este evangelio, que como bien ha dicho usted, es para la procesión de Ramos, sino que se lee la pasión. Entonces, aquí no vamos a hacer una exégesis larga de todo lo que es la pasión. Bueno, me interesaría más bien lo que la liturgia en este día nos pide. Y dice, «No prediquen largo el día del domingo de Ramos, digan dos o tres palabras que nos ayuden a vivir la Semana Santa». Yo les diría, en este marco en el que estamos, cuatro cosas que son las que voy a predicar también. Lo primero, que la Semana Santa no es el carnaval de los curas. Esto me duele muchísimo el cómo se ha escrito, incluso se ha hablado, y yo escucho a personas que dicen, los primeros meses del año hay dos carnavares, el carnaval civil, el carnaval de la cuaresma, y después viene el carnaval de los curas, que es la Semana Santa. Pues no, señor, no es un carnaval. Esto no es un mito, no es una leyenda, no es historia mala, ni es diversión. Es la historia real de los últimos días de Jesucristo nuestro Señor. Segunda idea que yo quiero transmitir, y luego también dejo a Daniel que hable y explique. En aquella Semana Santa primera, la de hace más de dos mil años, estábamos todos, y estaba toda la humanidad, toda la humanidad. De tal manera que ahora, cuando recordamos y reproducimos esa Semana Santa, no solamente es un recuerdo, es que se actualiza todo lo que allí aconteció. Se actualiza el valor de la pasión de Jesús, el valor salvador de la muerte de Jesús, y, por supuesto, la resurrección, el Cristo resucitado hoy y aquí, entre nosotros. Tercera idea que yo quiero transmitir a la gente al empezar la Semana Santa. Elijan el papel que ustedes quieren ser. ¿Qué quieren ser? Herodes, Pilato, la Verónica, la Virgen María, Pedro que niega a Jesús, Juan que está a los pies de Jesús. ¿Qué quieren ser? Y, cuarto y último, recuerden que Jesucristo vivo, sin embargo, sigue sufriendo hoy y aquí. Es decir, miremos al Crucificado, a Jesús, sí, pero también miremos, y sobre todo, a los nuevos Crucificados de hoy. Este es el mensaje en cuatro claves, vuelvo a repetir. La Semana Santa no es carnaval ni folclore, ni fiesta pagana. La Semana Santa no aconteció hace dos mil años, sino que sigue viva. Miremos a ver qué papel queremos nosotros asumir y miremos, es verdad, a Cristo Crucificado, pero sobre todo a los Crucificados de hoy. Daniel, ¿cómo podíamos entonces meternos y prepararnos para vivir la Semana Santa? Bien, a propósito de las palabras que ya usted acaba de decir, me llegó a la mente que en la casa estábamos compartiendo. Justamente pregunto a Monseñor, ya vemos aquí unos sacerdotes y estoy yo que vamos a predicar el domingo. ¿Cuál sería el mensaje central? Y justamente entonces Monseñor nos fue detallando cada uno de esos puntos, muy importante. Por tanto, ahora en la Semana Santa, cada uno como cristiano tiene el compromiso de asumir un papel. Y Monseñor ya lo ha dicho, pero ahora, ¿cómo llevar eso a la práctica? En mi vida, en mi comunidad, en mi parroquia donde yo estoy asistiendo, es adentrarnos en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué puedo yo hacer el domingo? ¿Cómo yo puedo plasmar el domingo aquel que no fue a misa, que no estuvo en el templo? ¿Cómo yo puedo ser liturgia viviente de aquellas personas que no escucharon la pasión? Entonces, al yo salir de misa el domingo, en mí los demás tienen que ver lo que se vivió en el templo. Porque no es simplemente de palabra y de decirlo, sino que hay que ver cómo yo voy a transmitir a los demás esa entrada triunfal de Jesucristo y luego entonces la lectura de la pasión. Otro de los puntos es algo actual, muy interesante, decía Monseñor. ¿Por qué es actual? Porque el mismo público que estaba ahí cuando estaban crucificando a Jesús, dice crucifíquenlo, es el mismo público que hoy está. Es decir, nosotros, que es el pueblo elegido de Dios, estábamos presentes en dicho acontecimiento. Por tanto, muy importante entonces que yo no sea ajeno a la realidad que se está viviendo ahí, sino que yo pueda estar presente. ¿Y qué papel asumo yo? ¿Cuál es mi postura de frente a lo que se está haciendo ahí? Entonces, eso también lo va a ver la gente. La gente se va a la playa, se va al río, se va de vacaciones, pero el papel mío como cristiano, como cristiana, es hacer vivir el sentido de la Semana Santa a aquellos que no son capaces de ir al templo. Y perdone que le corte, Daniel, porque ya sabe que el tiempo en televisión precuenta. Ustedes aquí, en la República Dominicana, con los ramos que se bendicen, ¿qué hacen después con ellos? Bien, los ramos que son bendecidos el domingo de ramos, como lo indica su nombre, la gente, por lo general, se los lleva a su casa, los enganchan por allá y los guardan. Entonces, ¿cuál es la utilidad que tiene después? Para el miércoles de ceniza del próximo año, entonces, con esos ramos es que se hace la ceniza para que nosotros podamos entonces marcarnos con la cruz. Muy bien. Pues yo creo que esto es lo importante, entonces, que nos metamos de verdad este año en la Semana Santa, como si fuera la primera vez que la vivimos, como si fuera la única y como si fuera la última. Que el Señor nos lo conceda. Amén. Bueno, pues con la vencia suya, Monseñor, de Daniel, que nos visite en el día de hoy, y de todos los amigos que están en sintonía, vamos a hacer una muy breve pausa. Y en breve regresaremos con un contenido muy interesante que nos va a introducir en la comprensión y vivencia de la Semana Mayor, de la Semana Santa. Sigan con pastores, con flor a ovejas. Muchas gracias por seguir en su fiel sintonía con pastores con olor a ovejas. En el bloque anterior estuvimos introduciendo un poquito la celebración de el Domingo de los Ramos, o el Domingo de Ramos, con el que nosotros vamos haciendo una especie de transición desde el tiempo cuaresmal, esos 40 días que hemos estado viviendo intensamente, preparándonos espiritualmente para celebrar un misterio grande, del cual vamos ahora a conversar de manera un poco más pausada, de tal manera que podamos ir entendiendo qué celebramos, el sentido con el cual los celebramos, y el por qué nosotros celebramos estos acontecimientos. Estamos hablando, Monseñor, por supuesto, del misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, que celebramos dentro de lo que llamamos el triduo pascual, pero que antes hay un contexto más amplio, que le llamamos la Semana Mayor o la Semana Santa. Estupendo. Usted ha dicho muy bien que la preparación a la Semana Grande, a la Semana Santa, es la cuaresma, 40 días, aunque en realidad, si contamos desde el miércoles de ceniza hasta la vigilia, son 46 días. ¿Para qué sirve la cuaresma? La cuaresma sirve para prepararnos, y yo hablaría en una triple clave de autenticidad. En la cuaresma se nos pide que hagamos más oración, más ayuno y más limosna. Y todo en clave de autenticidad. Si hacemos más ayuno, es para quitar de nosotros todo lo que nos molesta, lo que nos estorba, lo que nos está poniendo caretas. Si hacemos más oración, es para volver al auténtico Dios, al auténtico Dios, y quitar otros dioses. Y si hacemos limosna y ayudamos a los demás, es para darnos cuenta de que el hermano que está a nuestro lado necesita de nosotros. Yo le diría a Daniel, Daniel, ¿usted cómo ha visto esta cuaresma? Usted que igual que un servidor hemos estado recorriendo comunidades, la gente ha estado viviendo la cuaresma, porque teníamos un eslogan muy bonito, no se cansen de ser buenos y de hacer el bien. ¿Qué ha notado? ¿Alguna anécdota, algo que usted haya descubierto? Bien, realmente puedo decir que hay personas que han tomado muy en serio el mensaje del Papa Francisco, y en ocasiones me tocó ir a algunos colegios a compartir con los muchachos algún tipo de retiro, y siempre tenía como centro esa frase, no se cansen de hacer el bien. Ya en cuanto a las comunidades cristianas como tal, la gente ha valorado mucho esta cuaresma, por el hecho de que las anteriores, por el tema de la pandemia, se vieron muy afectadas. Entonces, ahora que la iglesia ha abierto más, pues hay más personas, o sea, la gente está más en lleno, y hay una práctica muy buena que iniciaron en el Santuario Santo Cristo de los Milagros, de retiro cada domingo. Entonces, la masividad de personas que han acudido a ese santuario es increíble, por el hecho de que la gente anhelaba tener una cuaresma significativa, una cuaresma sin esos obstáculos de la pandemia, y se han introducido de tal manera que la están viviendo muy bien y están muy comprometidos y ahora contentos para el triduo pascual como tal. Yo la verdad es que también en la misma línea, Daniel, he descubierto que la gente se ha confesado más en esta cuaresma que en años anteriores. Y la razón es muy sencilla, al poder ya practicar con más normalidad, se pueden preparar también mejor. Yo invitaría a que lunes, martes y miércoles que son todavía los días previos al triduo, demos como si tuviéramos un automóvil, un reprise, aceleremos. Y aquellos que todavía no se han acercado al sacramento de la penitencia y de la reconciliación, que lo hagan. Y con esta certeza de que Dios no se asusta de ningún pecado, por muy grande que sea, se asusta de la imbecilidad y de la tontería de no querer confesarnos y no acudir a su misericordia. El Papa lo viene repitiendo muy bien. Aunque tú te apartes de Jesús, Él nunca se va a apartar de ti. Aunque tú estés lejos de Él, Él seguirá estando cerca. Y esta es una verdad tan grande, tan grande, tan grande, que merece la pena que experimentemos la alegría del sacramento de la penitencia. Si, como nos estamos poniendo un poco serios, y me atrevo a contar en plan de relajo una anécdota muy bonita, para animar a la gente a la confesión. Dicen que una señora sorda llegó a la iglesia y vio que había en un confesonario luz. Imaginó que allí estaba el confesor. Y se puso en el lateral a decir los pecados y esperaba en silencio, como hacía siempre, suponiendo que el cura le iba a decir algo, aunque ya no oía, y le daba el perdón. Acabado el ratito de silencio, una vez que se confesó, pasó por delante del confesonario y se dio cuenta que allí no había nada, que solamente estaba la luz, pero sin confesor. Y se salió riendo, sonriendo de ella misma, diciendo, pero qué tonta he sido. Al cabo de dos días se encuentra con la mejor amiga, oye, fulanita, cuántas ganas tenía de darte gracias. No veas el bien que me hizo usted el otro día. Le vi tan feliz cuando salía del confesonario que dije, me voy a confesar ya. Bueno, pues aquí no es que no haya confesor, sino que cuando nos confesemos nos vean tan radiantes y tan felices que invitemos a otros. ¿Qué le parece, Daniel? Excelente. Bueno, pues si quiere empezamos ya con los días de este. Pues muy bien, monseñor, visto esta parte introductoria al momento de iniciar la Semana Santa, pues ya vamos como en el automóvil, como usted decía, en la ruta, ¿verdad? Entonces, entrado ya en esta autopista que serían los días de la Semana Santa, ¿cómo podemos nosotros transitar estos días santos como su nombre lo indica? Bueno, pues el primer día importante es el jueves, que tiene dos momentos, la mañana del jueves, habitualmente, y la tarde, la misa vespertina. Por la mañana nos juntamos en todas las diócesis, a ser posible, algunas diócesis, como veníamos comentando con Daniel, lo hacen antes por motivos estratégicos, porque no se puede el jueves, y entonces se junta el obispo o el arzobispo con todo su presbiterio y con testigos de sacerdotes y religiosos, religiosas que quieren participar de esa misa que llamamos Crismal, donde se consagran los crismas, los aceites, los óleos, que van a servir para los diversos sacramentos, y donde todos los sacerdotes renovamos nuestras promesas. La promesa de obediencia al obispo, la promesa de vivir en celibato, y lógicamente la promesa de estar más configurado con Cristo y servir al pueblo. Daniel, usted como seminarista, ¿qué le parece la misa Crismal? ¿Qué destacaría? Bien, cuando estábamos en el almuerzo, en una oportunidad allí en la casa, le decía que he participado solo tres veces en la misa Crismal, por el hecho de que siempre estoy de misión en un campo y demás, y se dificulta. Y con el hecho de yo ser seminarista y ver esa celebración, pues yo como que me transporto a cuando ya sea sacerdote, y ver como la gente está muy atenta, tanto a la celebración, pero también a sus sacerdotes, porque hay gente que va a esa misa, no tanto por el sentido, sino porque ahí va el que fue mi párroco, mi amigo, y yo voy a saludarlo. Entonces como que todo el pueblo se une en una misma sintonía, ver los sacerdotes que renuevan su ministerio sacerdotal y que están unidos a su obispo, y eso llama mucho la atención de la gente, y por eso siempre está la inquietud en la parroquia, ¿Quién irá con el padre? Y voy yo. Y todo el mundo quiere ir para estar ahí, porque también a medida que el sacerdote renueva su ministerio, la gente se siente renovado. Y salen de ahí, inmediatamente compran un regalo y se lo entregan a sus sacerdotes. Mire padre, felicidades hoy en su día, porque ha renovado su voto. Entonces la gente le da un sentido muy original a esa... Qué precioso lo que acaba de decir, qué hermoso. Yo siempre suelo decir cuando voy a las parroquias que el sacerdote hace a la parroquia y la parroquia hace al sacerdote. El sacerdote hace a la comunidad y la comunidad hace al sacerdote. Y si entre comunidad y sacerdote las cosas están así, pues las cosas van muy mal, pero si están así, las cosas son fabulosas. Yo animaría entonces a que el día de Jueves Santo se rece por los sacerdotes que están en la parroquia, por los que han pasado, y también por los difuntos, porque nadie se acuerda de rezar por los sacerdotes difuntos. En las familias, los hijos, los abuelos, rezan por los familiares. En las parroquias donde hay sacerdotes, difícilmente se reza por ellos. Bueno, dejamos la mañana. Yo he visto un detalle al final de esa misa crismal, sobre todo en nuestras diócesis, que al final de esa misa, de esa eucaristía del obispo, con sus sacerdotes, con su clero, se hace entrega de los óleos y también del crisma a los párrocos, con las delegaciones de cada parroquia. ¿Qué sentido tiene realmente este gesto de entregarle para que la gente pueda estar bien edificada? Muy buena observación. En realidad, en la diócesis, el pastor supremo, el que representa de verdad a Cristo, es el obispo. Y todas las demás misas que se celebran en la diócesis, así como los sacramentos, participan de la comunión de la misa del obispo y de los sacramentos del obispo. Entonces, el obispo consagra en abundancia el crisma a los óleos y los entrega a aquellos que son sus colaboradores más cercanos, que son los sacerdotes. ¿Para qué? Para que cuando ellos puedan bautizar, a veces por delegación puedan confirmar, a dar la unción de enfermos, etcétera, tengan esos mismos óleos y crisma sagrado que es lo que hace que el Espíritu Santo actúe. ¡Qué bonito! Lo que refleja es, en una palabra, la comunión, la común unión entre el obispo y sus presbíteros. Esos presbíteros. Un bonito gesto, un bonito gesto. Bueno, pues ya, Monseñor, ese mismo día continúa la celebración, ya en las... Sí, lo voy a dejar nada más anunciado, porque el tiempo corre, y que sería la misa propiamente del jueves, donde celebramos cuatro cosas. El testamento de Jesús, la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el día del amor fraterno. Volvemos después y lo explicamos. Pues sigan en sintonía con pastores, con olor a ovejas, ya regresados. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Estamos conversando de manera muy interesante sobre el triduo pascual. Y llamo al señor Versosa, junto con Daniel, nos hacían la explicación del primer día, que es el Jueves Santo, con todo el rito de la Misa Grismal, que preside el señor obispo como cabeza, como pastor de la diócesis, junto con el clero, con los sacerdotes. Y luego, en la noche, o ya caída la tarde, viene la celebración en las distintas comunidades barroquiales ya de la Cena del Señor. La institución de la Eucaristía, decía usted, Monseñor, el sacramento del orden sacerdotal, el mandamiento de la caridad, del amor, en esa parte, fue justamente cuando pasamos a la pausa. Perfecto. Yo no me voy a detener en el Jueves Santo, sencillamente quisiera dar gracias al Señor por dos cosas. Él no nos ha dejado libros, no nos ha dejado dinero, no nos ha dejado como testamento templos, se ha quedado para siempre en el pan y en el vino. Y además, ha instituido a aquellas personas que pueden consagrar el pan y el vino para que su presencia continúe. Y además nos ha dicho, así como yo me inmolo en la Eucaristía, yo quiero que se amen unos a otros como yo les he amado. ¿Qué quiero que sea el sacerdote? Pues vuelvo a contar algo que alguna vez aquí ya conté en su momento. En África se ordena un sacerdote que era el príncipe de la tribu. El rey, al final, en la misa le entrega una escoba y le dice, este es el regalo de ordenación sacerdotal. Pero padre, ¿cómo me entrega usted una escoba? Hijo, tú no has querido ser rey, ¿verdad? Te hubiera entregado un cetro. ¿Has querido ser sacerdote? El sacerdote es como una escoba. 24 horas al día al servicio de los demás. No importa el lugar de la casa donde te coloquen. No importa la mano que te manipule y sobre todo, siempre tienes que dejar las cosas más limpias de cómo las encontraste. Por lo tanto, eres el siervo de los siervos y el servidor. Daniel, ¿está usted de acuerdo en eso? Muy de acuerdo. La función del sacerdote siempre será entregarse a su pueblo en todo lo que concierne al servicio y Jesucristo se los hizo entender a los discípulos antes de instituirlo como sacerdote. Primero se rebaja. ¿Y qué gesto hizo el día de Jueves Santo Jesucristo para ser siervo de los siervos? Ah, dice, se rebaja, se humilla y le lava los pies a sus discípulos. ¿A qué le llevó el ser siervo de los siervos y servidor? El Viernes Santo a la pasión. El Viernes Santo no tenemos la Eucaristía, como todo el mundo sabe, se llaman oficios de Viernes Santo y recordamos ahí la pasión del Señor, la pasión proclamada en las lecturas, la pasión de forma orada en oración universal pidiendo por toda la humanidad, la pasión adorada cuando besamos la cruz, pero sobre todo no es la cruz como leño, sino al que está en la cruz, la pasión comulgada, porque ese día también comemos el cuerpo de Cristo que se ha consagrado el día de Jueves Santo y la pasión comprometida y contemplada, porque tenemos que salir de los oficios de Semana Santa para entregarnos más a los demás y sobre todo para tener una actitud orante. ¿Usted quiere destacar alguna cosa del Viernes Santo? Bueno, el Viernes Santo... ¿Alguna tradición? ¿La visita a los monumentos? ¿Qué destacaría? Con el tema de la visita a los monumentos, la gente aprovecha la mañana del Viernes Santo como la Iglesia está en ese silencio y sobre todo preparándose para celebrar en la tarde ya la pasión. Yo creo que el tema de visitar al monumento tiene mucho que ver con lo que más adelante vamos a vivir. Bueno, vamos a ir a adorar al Señor que todavía está en el monumento porque a mediados de las 3 de la tarde queremos también acompañarle en esa pasión en ese caminar hacia la cruz a donde va a entregar su vida entonces por toda la humanidad. Vale, y si le acompañamos nos vamos a encontrar el sábado por la mañana con la Virgen. La Virgen. Aquello que aconteció en el momento justo del Calvario hijo ahí tienes a tu madre y madre ahí tienes a tu hijo el Señor nos lo entrega el día del sábado santo donde vivimos por la mañana una mañana mariana. ¿Cómo es la fe de la Virgen? Fe contra toda esperanza fe donde experimenta que el amor es más fuerte que la muerte y fe vivida en comunidad porque alienta a los suyos. ¿A dónde nos va a llevar esto? A la Vigilia que es el momento más importante de toda de toda la liturgia y por lo tanto de todo el año cristiano. En la liturgia de la Vigilia todo es nuevo es nuevo la comunidad porque va a haber muchos bautizados es nuevo es nuevo el canto de la aleluya es nuevo el fuego es nuevo el sirio es nuevo el canto pascual es nueva la comunión en definitiva son nuevas que las ganas que tenemos de ser otra vez cristianos de verdad y la alegría de ser cristianos. ¿Qué es lo que más le llama a Daniel del día de la Vigilia Pascual que por cierto no es apreciada por mucha gente? ¿Qué le llama la atención? ¿Cuál es lo más importante? Bien, para mí está desde el inicio con el sirio pascual muy importante hay una canción muy famosa que canta el sacerdote y responde el pueblo que siempre me recuerda dice luz de Cristo demos gracias a Dios y ahí entonces el pueblo viene que esta es la luz de Cristo yo la haré brillar ya desde ahí nos vamos adentrando me encanta el momento de la fogata cuando se enciende y que todos se dirigen al templo con un sirio pequeño en la mano pero ¿de dónde se ha encendido ese sirio pequeño? del sirio pascual que es la luz de Cristo quiere decir que Cristo da para todos entonces cada uno con el sirio que lleva está llamado no solo a iluminarse sino a iluminar aquellos que están en la oscuridad y ya cuando llegamos al templo el pregón pascual me encanta lástima que no canto para pero me encanta porque ahí va narrando todo el acontecimiento sin el pecado de Adán Cristo no nos habría rescatado y uno se adentra tanto que uno vive ese momento como te decía esa es la misa madre de todas las misas esa es la Eucaristía madre de las demás y me gusta un rito que hace el camino neocatocumenal ponen a los niños a preguntarle a sus padres ¿por qué esta noche es más importante que todas las noches? precioso precioso y como el tiempo avanza yo quiero acabar ya en el domingo de resurrección y voy a concluir con tres cosas primero en el domingo de la resurrección nos damos cuenta que tenemos tres nacimientos el nacimiento físico el nacimiento al ser cristiano por el bautismo y el nacimiento a la vida eterna porque quien participa del resucitado tiene ya la vida eterna segundo ¿qué mensaje nos dejaría el domingo de resurrección? cuentan que un domingo de resurrección en una parroquia a la entrada iba entregando el monaguillo un papelito pequeño con un lapicerito un bolígrafo y les iba diciendo a la gente pongan en una frase que es para usted ser cristiano llegado el momento de la humilía el párroco recoge todos los papeles y empieza en alto a decir para un cristiano que está hoy en esta comunidad en esta Eucaristía ser cristiano es ser buenas personas bueno creer contra toda esperanza bueno entregarme más a los demás bueno y ya llega un papel que decía Jesucristo ha resucitado y él decía aleluya por lo menos hay un cristiano en esta comunidad bueno pues esto es lo que yo invitaría también en esta Semana Santa no nos quedemos con la cara del Viernes Santo sino con la cara del resucitado y una anécdota final en 1910 a los ateos científicos rusos que preguntan a un labrador ¿qué tiene ese muerto Jesús que después de dos mil años tanta guerra da y tantos interrogantes suscita? y el labrador le dijo señor ¿cómo que tiene ese muerto? que está vivo y como está vivo sigue interpelando bueno monseñor pues yo creo que nosotros tenemos que dejarnos verdaderamente iluminar por esa luz que en esa noche de la vigilia del sábado santo se ha encendido la luz de Cristo que alumbra toda la humanidad y no solamente quedarnos con esta luz para nosotros solitos sino atrevernos a compartir esa luz pasarla a los demás iluminar con nuestro testimonio de vida a los demás que se enteren que Cristo también ha resucitado y ha resucitado para darnos vida a todos y todas con su permiso monseñor y también con la anuencia de Daniel hacemos una muy breve pausa y con todos ustedes regresaremos en un momentito con pastores como Lorave Muchísimas gracias queridos amigos y amigas por seguir ahí fieles en sintonía con pastores como Lorave en este último bloque del programa ya tenemos como una costumbre compartir con ustedes las distintas actividades que en esta semana última han tenido lugar tanto en la iglesia arquidiocesana a la que nosotros pertenecemos como también en la iglesia a nivel nacional y otras a nivel de la iglesia universal hemos tenido unas interesantes actividades que tienen que ver con la movilidad de mucha gente que ha vivido la experiencia de la cuaresma sobre todo amor o de retiros espirituales y yo sé que Daniel nos tiene algunas cosas muy concretas en ese sentido bien con el tema de los retiros en el tiempo de la cuaresma hay que resaltar el santuario el santo cristo de los milagros de los milagros muy buena iniciativa de monseñor Lorenzo Vargas conjunto con el rector de dicho santuario para hacer cada domingo de la cuaresma un retiro interesante que invitaron a los obispos a predicar impresionante como se dieron cada uno de esos retiros aunque no pude acudir a ninguno pero lo seguía por los medios y por las redes y el santuario nunca se había visto con tanta gente como ahora en este tiempo de la cuaresma con los retiros inició el mismo monseñor Lorenzo Vargas ya el segundo domingo fue monseñor Camilo el tercer domingo nuestro arzobispo Francisco Soria para el cuarto domingo monseñor Faustino y ya el último domingo estuvo por ahí monseñor José Amable Durán y fue muy impresionante y cuentan que el último domingo fue el que tuvo más personas y gente dentro y fuera del santuario a casa llena y la gente disfrutó bastante y cuando preguntaban quiénes fueron por primera vez a ese santuario nuevo más de la mitad de la feligresía levantaba la mano porque el deseo de ir a conocer el santuario después de tantos años de construcción fue muy bueno y creo que fue una iniciativa muy buena que abrió las puertas para que en todas las cuaremas se pueda vivir eso y a nivel nacional todo mundo acudió a dicho retiro y fue de mucho crecimiento espiritual para nuestra arquidiócesis y para todo el país pues para que no se enfade nuestra señora de la alta gracia también hay que decir que durante toda la cuaresma y va a seguir ahora más en la pascua siguen también los retiros las celebraciones de este centenario que estamos haciendo en Higüey y aquí en el santuario de Santo Domingo sobre nuestra señora de la alta gracia yo animo a que se sigan haciendo esas peregrinaciones personales pero sobre todo por parroquias que bueno monseñor además de estos interesantes retiros que se han realizado en estos santuarios nacionales tanto el de la alta gracia como el de santo cristo de los milagros hay algunas actividades que se han realizado en el ámbito de la comunicación en esta semana aquí en la arquidiócesis de Santo Domingo y me enteré que usted estuvo presente en una de ellas si por favor nos comparte los detalles si para mí fue una grandísima sorpresa y muy agradable que yo no sabía que desde hace 10 años existe lo que se llama el periódico católico periódico no en papel sino periódico en la web como diario católico como diario católico bueno vi un grupo de periodistas muy jóvenes muy entusiastas muy dispuestos a que ese periódico siga propagándose en toda su fuerza me tocó bendecir esa iniciativa y también unas palabritas previas y en esas palabras previas yo les dije no tengan miedo no tengan miedo a transmitir el contenido del evangelio ¿por qué? porque el cristianismo y el catolicismo en concreto es palabra Dios se hizo palabra segundo adáptense a lo que es el hombre y la mujer de hoy que lo definía con una palabra somos homovidens y no somos como radares que tratamos de captar noticias sino que somos decodificadores en el celular en la tablet en el ordenador nos invaden constantemente y nos bombardean y lo que tenemos que hacer es seleccionar las noticias y tercero muy importante que no se queden los temas de Dios y de la religión en el disco duro del ordenador sino que aparezcan con creatividad con atractivo como el Señor quiere de nosotros es decir que estos areópagos de hoy sepamos más que nunca aprovecharlos para que se cumplan dos cosas evangelizar informando e informar evangelizando que interesante bueno desde aquí pues nos unimos a estas felicitaciones al equipo de prensa y comunicación de esta arquidiócesis de Santo Domingo que son los responsables de la existencia de este diario católico para informar como dice el monseñor las cosas que tienen lugar los hechos y actividades y noticias de trascendencia de esta iglesia arquidiocesana y más allá del arquidiócesis de Santo Domingo también vamos monseñor a compartir y también Daniel algunas de las actividades que desde ya están programadas para realizarse acá sobre todo en la Catedral Primada de América yo sé que la gente siempre está atento como seguir la programación de la Catedral en donde están sobre todo ustedes los obispos de esta arquidiócesis y desde ahora le decimos que en este Domingo de Ramos tuvo lugar la celebración propia del Domingo de los Ramos con la misa del mediodía a las 12 del mediodía hoy en la Catedral el próximo Jueves Santo que ya apenas en unos días tendrá lugar ya monseñor decía que tendremos la celebración de la Misa Crismal Jueves Santo en horas de la mañana 9.30 de la mañana esta misa será presidida por nuestro arzobispo y concelebrada por todos los obispos auxiliares y los sacerdotes que peregrinan o que peregrinamos en esta arquidiócesis de Santo Domingo y que junto con nuestro pastor caminamos con este pueblo de Dios la misa conmemorativa de la Cena del Señor será a las 8 de la noche en la Catedral Primada de América y el Viernes Santo comenzaremos a la 1 de la tarde con el sermón de las 7 palabras que siempre es transmitido en vivo por acá por Televida y por una cadena de canales de televisión y de emisoras de radio que se unen a esta importante actividad a las 3 de la tarde pues tendrán lugar ya los oficios litúrgicos del Viernes Santo también serán transmitidos por estos medios y la solemne celebración ya de la pasión muerte y resurrección del Señor de manera conmemorativa a las 3.30 de la tarde desde la Catedral Monseñor Borsosa nos decía hace un momentito que el Sábado Santo es el gran día el día de los días la madre de todas las liturgias nos recordaba también nuestro querido Daniel así que antes de esto vamos a tener en la noche del Viernes Santo el tradicional concierto de la Semana Santa en la Catedral a las 7.30 de la noche el Sábado Santo si la solemne vigilia pascual será a las 8 de la noche con todos esos detalles que mencionábamos hace un momentito que incluye esta celebración y el gran día el domingo de resurrección primer domingo de Pascua será la Eucaristía solemne a las 12 del mediodía en la Catedral Primada de América así que desde ahora pueden ir apartando en sus agendas estos horarios de celebraciones durante toda la Semana Santa y después de la Semana Santa pues ya lo que va a ser noticia es lógicamente el periodo que se abre de confirmaciones y de primeras comuniones donde los jóvenes los niños los adultos que se han estado preparando para que los tres sacramentos de iniciación sean una realidad pues los van a celebrar yo pido también ahí que estemos todas las comunidades ya desde ahora rezando por estos neocatecúmenos Monseñor y Daniel hay una impresión que me llevo como pastor a veces en algunas comunidades y es que nos preparamos para celebrar la gran fiesta de la Pascua pero cuando llega el momento de celebrar no todos celebran con esa intensidad que se debería celebrar un acontecimiento tan grande así que Monseñor al final quisiera pedirle una exhortación de como nosotros aprovechar al máximo esta experiencia de la Pascua que está ya a la puerta de nuestra fe pues yo le pediría a Daniel que dé un mensaje a los niños y a los jóvenes como podíamos de verdad de verdad de verdad celebrar la Semana Santa y yo lo voy a dar a todos y con una bendición Amén bien a veces se nota eso que decía usted Padre por el hecho de que la gente no se adentra a vivir la Cuaresma como tal en la manera en que vivamos la Cuaresma vamos a vivir la Pascua un mensaje ya para los niños y los jóvenes el triduo Pascual la Pascua Juvenil es importante que cada uno en su parroquia en su comunidad pueda asistir porque ahí ellos ven una anticipación de lo que se va a celebrar ya más adelante en el templo parroquial por eso estar atento a las actividades atento a cada cosa que se va realizando en vista a los niños jóvenes y adolescentes recuerden que no podemos cansarnos de hacer el bien y que mejor manera de hacer el bien que acudiendo a la iglesia donde está el sumo bien del cual nosotros vamos a ser partícipe y vamos a distribuir luego por donde quiera que nos encaminamos y a los adultos yo les regalaría una moneda con dos caras en la primera les diría no te vayas yo me quedo quédate en la parroquia celebra y segunda no tengas miedo a abrir tu corazón a Jesucristo como decía Benedicto XVI quien se encuentra con Jesucristo no pierde nada gana todo porque Jesús es la verdad que llena la cabeza es la belleza que llena el corazón y es la bondad que hace buenas nuestras manos hermanos y hermanas que es ser cristianos el arte de vivir como resucitados repito el arte de vivir como resucitados feliz y santa semana grande gracias muchas gracias monseñor gracias también a Daniel Martínez y a todos ustedes por su amable sintonía ahora pedimos a monseñor Borsosa por favor nos de su bendición y así terminaríamos el programa del día de hoy pues detrás teniendo el crucifijo detrás y a su ladito yo diría el Señor el Señor Jesús el Padre y el Espíritu Santo estén con todos ustedes y permanezcan para siempre una bendición muy especial para todos los enfermos y aquellos que se han encomendado a nuestra oración feliz y santa repito semana santa gracias amén hasta el próximo programa de la próxima de la próxima Gracias por ver el video.